Cuando pensábamos que todo lazo del PSG a Mbappé había terminado, sale la noticia de que Kylian Mbappé ha demandado al PSG exigiendo el pago de 55 millones de euros, que incluyen una prima de fidelidad y tres meses de salario no abonados. El reclamo ha sido presentado ante la Liga de Fútbol Profesional y la UEFA a través de la Federación Francesa de Fútbol. Si la demanda resulta favorable para Mbappé, el PSG podría enfrentar sanciones severas, como la prohibición de fichar en un mercado y perder la licencia UEFA, impidiéndole disputar la próxima Champions League. El PSG argumenta que Mbappé acordó en agosto de 2023 renunciar a 80 millones de euros en primas y salarios, pero la relación se deterioró a partir de febrero cuando Mbappé notificó su intención de marcharse. El PSG retuvo pagos hasta que Mbappé formalizara el compromiso por escrito, lo cual nunca ocurrió. A pesar de haber notificado en junio sobre el impago de dos mensualidades, Mbappé reclama ahora una cantidad mayor en la demanda y las negociaciones entre ambas partes no han logrado resolver el conflicto. Podemos decir que esta demanda de Kylian Mbappé contra el PSG por 55 millones de euros afecta su situación en Real Madrid de manera indirecta. Aunque Mbappé ya forma parte del Club Merengue, la disputa legal podría influir en su imagen pública y la dinámica de su relación con el PSG. Además, el conflicto legal podría generar distracciones o tensiones que, aunque no directamente vinculadas a su desempeño en el Madrid, podrían tener un impacto en su carrera a largo plazo.